Pues bienvenidos a un capítulo más de Offsiders, yo soy Mario Sanjurjo y aquí a mi derecha, como siempre, Miki Muñoz. Bienvenidos, otro día más, con muchas ganas de tener el capítulo de hoy y nada, animaros a que sigáis comentándonos, dándonos consejos para poder mejorar, que yo creo que cada vez vamos mejorando un poquito más y animaros sobre todo a que os suscribáis, importante que os suscribáis y eso, que nos dejéis todos los comentarios posibles y todos los consejos van a ser bien recibidos. Pues sí, sí, os agradecemos un montón el apoyo, de verdad, nos esforzamos bastante para tener aquí cada lunes un episodio y que nos escribáis siempre, pues oye, nos llena bastante. Así es. Nuestro siguiente invitado, pues es una persona de la casa, diríamos, lo podemos decir, ¿no? Sí. Es una persona de la casa, es una de las primeras personas que vio esto nacer, ¿no? Sí, sí. Fue uno de los pocos a los que en enero le enviamos el primer capítulo, que fue, bueno, el primer capítulo, el capítulo cero, que fue Miki y yo. Efectivamente. Que no está publicado ni nada, está oculto, entonces no lo podéis ver. Mejor, mejor. Y bueno, traemos a Pablo. Muchas gracias por venir. A vosotros, a vosotros. Ya teníamos ganas. Pablo, aparte de ser entrenador del Navalcarnero, esta temporada, pues curiosamente es entrenador también de Miki. Así es. Ha sido mi entrenador ya varios años y, nada, seguro que va a molar el capítulo porque yo le conozco y, bueno, es un tío top y seguro os va a encantar. ¿Por qué hacemos esto? Porque muchos, bueno, nos echáis en cara que no llevemos más entrenadores. Porque hay gente que le gusta también, pues, ver ese perfil de técnico. Entonces vamos a ver, Pablo, qué tiene en la cabeza y, sobre todo, el por qué de las cosas que está consiguiendo, ¿vale? Ahora contaremos, a través de su historia, pues, contaremos por qué estamos no tan sorprendidos, sino que cueste creer todo lo que ha conseguido estos últimos años, ¿vale? Pues nada, vamos al lío. Vamos a empezar por donde siempre hacemos. Sí. Por tus inicios, Pablo, cuéntanos. Bueno, mis inicios. Pues, yo estoy estudiando Cafiz y cesan a Diego Montoya del Sanse y a Alfredo Santalena entra como entrenador, no tiene el preparador físico y llama a Víctor Paredes, que era el director de Cafiz de la universidad y le pide un alumno y, bueno, pues, Víctor decide dar mi nombre. Y ahí entro ya con Alfredo, con 21 años, sin haber acabado la carrera. Antes de entrar ahí, ¿tú de dónde eres? Ah, ¿dónde nací y todo esto? Sí, todo, todo. Hostia, pues yo nací en Madrid, me crié normal con mis padres en Getafe, luego pasamos a vivir a Rivas, que es donde vivo ahora. Fui al colegio también en Moratalaz, me apuntaron mis padres a jugar al fútbol en Moratalaz y ahí hice varios años de fútbol base y demás. Luego, pues, como jugar lo típico, fútbol base, pase Moratalaz. Luego, San Fernando, Coslada, Leganés. Luego, en Fulsenio también volvía al Moratalaz preferente. Bueno, y ahí estando de jugador, es cuando surge esto. Yo estaba de jugador en preferente en el Moratalaz y estudiando Cafiz. También llevaba niños pequeños. Empecé a entrenar un Alemín B en el San Roque, que la verdad que era un año difícil porque siempre perdíamos 17-0, 15-1, cosas de estas, ¿no? Un año en el que los chicos era su primer año de fútbol 11 y, bueno, pues, lo típico de estas categorías en un equipo que, la verdad, pues, que los chicos tenían mucha ilusión y demás, pero pues, pasamos muchas dificultades. Luego cogió una Levin C en el Rivas. Pues, un poco lo mismo, ¿no? Un equipo que era su primer año de fútbol 11, que los chicos eran muchos nuevos en fútbol y demás. El siguiente año entrené un Infantil A en el Rivas y ese mismo año entrenando Infantil A y jugando en el Moratalaz, pues, me surge la posibilidad, no sé si fue octubre, noviembre, de entrar ya, pues, bueno, a la categoría como segunda B con Alfredo Santa Elena. Entonces, bueno, ahí cambia un poco el foco y así que me centro mucho en toda mi energía en ese proyecto. A ver, es un nivel alto. Sí, ya me gustaba mucho entrenar. Yo ya recuerdo llegar muchas veces tarde a entrenar con el Moratalaz por quedarme con el Infantil del Rivas, pues, hablando con los niños o que se me iba la hora, luego hablando con otros entrenadores. Bueno, ya noté muy pronto desde el San Roque, que fue el primer equipo que cogí. Notaba que ya me apasionaba mucho entrenar mucho más que jugar, aunque estaba a buen nivel. De hecho, creo que ese año peleamos el ascenso a tercera división y yo era, pues, primero o segundo año de senior. O sea que, bueno, sí que podía haber apostado más por intentar, yo qué sé, pues, jugar en tercera división, algo de esto, ¿no? Pero bueno, ya me apasionaba mucho el tema de entrenar y decidí entregar todo mi tiempo a eso. Recuerdo años muy enfermizos de echarle muchas horas a formarme y demás. Hice los títulos de entrenador muy rápido porque también con 15, 16 años yo tenía claro que quería entrenar. Mi padre pidió también el cookie de entrenar y yo le vi en casa friqueando mucho. Y bueno, también coincidió con el tema del Barça de Guardiola, que me encendió un poco la llama y eso. Entonces, en cuanto pude hice los tres títulos seguidos. ¿Y los tres títulos a qué edad los alcanzaste? Pues nada, 18 el primero, 19 el segundo. Luego es verdad que había que hacer unas prácticas entre el 2 y el 3, pero todo seguido. Pues en 3, 4 años ya era a nivel nacional. De hecho, yo entreno el Alevín B del San Roque siendo nivel 3 ya. O sea, yo tenía nivel 3 y no había entrenado nunca. Lo primero que hice fue sacarme los tres niveles. Lo saca muy rápido y muy joven además. Sí, pues eso, con 21 años, con 22, ya era a nivel 3. Me quedan unas asignaturas para acabar cada FID. También hice fisioterapia, dos carreras, hice doble grado, aunque nunca he ejercido fisioterapeuta y demás. Oye, para que la gente lo pueda entender, ¿cómo funciona el tema de los niveles? ¿Lo puedes explicar? Sí, bueno, ahora es que hay un tema de federativo, académico y demás. Yo como lo hice en Las Rozas y a la vez con la universidad, es federativo y académico, nunca tuve ningún problema con el tema de la titulación, pero es nivel 1. Ahora hay muchas academias que, de hecho, el año pasado o hace dos fui profesor de táctica en nivel 2 o nivel 3. Entonces, bueno, creo que hay mucha oferta de ahora para cualquier persona puede sacarse los títulos. ¿Y ahí puedes entrenar? ¿Hasta qué categoría? Pues eso me pillas. Creo que nivel 1 es hasta categoría juvenil autonómica, me parece. Luego nivel 2, no, nivel 2, no sé si juvenil nacional división de honor y hasta categoría nacional nivel 3. Te permite luego ya, pues eso, segunda B, tercera división, división de honor nacional, lo que lleva un poco ya la española. No lo sé muy bien. Pero ya te digo, es que como me saqué los tres seguidos, nunca tuve problemas para... porque ya como que tenía el máximo. Cuando empezaste ya tenías el máximo, no, te daba igual. Luego hay una licencia UEFA Pro, que cuando estuve yo en China con Alfredo, pudimos optar a esa licencia UEFA Pro, que es para entrenar fuera de España, que es solo para los exfutbolistas o gente que entrena fuera del país. Entonces, bueno, yo pensaba que nivel 3 era como lo mismo de licencia UEFA Pro, pero no, es muy complicado tener licencia UEFA Pro. Nosotros tuvimos mucha suerte, porque la federación china se la pidió a la española, entonces tenemos también esa posibilidad. O sea, que también tienes esa licencia. Sí, licencia UEFA Pro. ¿Tienes todas? Sí. Es como tener el carnet de conducir por detrás completo. Entonces, vas a Sanse. Voy a Sanse como preparador físico, pero sin tener la titulación... o sea, yo no sé mi ficha de qué era, pero recuerdo pues que a veces no me dejaban ir a calentar al córner con los suplentes y demás. Teníamos que hacer un poco ahí la juja, ¿no? Y bueno, al año siguiente ya sí que consigo entregar el TFG y las prácticas, porque ese año es verdad que me entregó demasiado al Sanse y bueno, pues se dejó un poco de lado la carrera, me quedaron el TFG y las prácticas para el año siguiente y demás. Tengo alguna anécdota buena también porque estaba con el Infantila y el primer equipo del Sanse y recuerdo alguna vez que por no dejar de ir a los chavales, ya era alguna vez justo de tiempo con el tema del primer equipo y demás, leía alguna guapa, porque me gustaba mucho entrenar, tío. No lo hacía aposta, pero se me iba... perdía la noción del tiempo, tío. O sea, te daba igual que fuesen Benjamín, eso, Infantil, eso, Osenio, que... Sí, sí, sí. Recuerdo una liada que íbamos a Irún, creo, y el bus esperando, el bus del Sanse y yo tenía partido, nos jugamos el ascenso con el Infantila y llegué, tío, 40, 45 minutos tarde y todo el equipo esperándome, tío. Me acuerdo a Alfredo con una rayada también. Encima a Alfredo, ¿sabes? Sí, sí, le pedí perdón diez mil veces, pero miré el móvil después y lo que sé, 28 llamadas pérdidas de Alfredo, del segundo, de Iván. Hostia, y dije, voy a 200 por la carretera de Rivas hasta Sanse. Es una sensación de... no lo he hecho a posta, tío. O sea, se me ha ido la olla por completo. Pero la he liado. Sí, sí, la he liado mucho. Y tú, 45 minutos, salió el bus más tarde porque yo estaba con un Infantil. Encima me acuerdo, tío, Rivas-Villarejo era. Nada, nada, muy dura esa. Fue la banda desgañitado y los otros así, perdiando. Se nos duele. El bus ya ha enfriado. Sí, sí, fue muy dura esa, tío, pero no lo hacía a posta, ya te digo. Me pasó mis primeros años como entrenador también, que casi nos tenían que sacar del campo, que nos quedaban tareas por hacer... O sea, que perdía mucho la noción del tiempo, tío. Esa sensación de que se te pasa el tiempo volando y... Sí, estás muy centrado en una cosa y ya está. Mis primeros años, ya te digo, tanto en entrenamientos como en partidos, tuve alguna aliada de ese rollo. Y nada, conseguimos salvarnos ese año en play-out, tío, en penaltis, contra el Levante B, que paró 3, Raúl Moreno. Renovamos en el club. Ya creo que fue vuestro año, que llegáis al filial y demás, que entrenasteis en dinámica primer equipo. Y bueno, ahí salgo a mitad de año porque también no tenía la titulación y es normal. El club necesitaba tener un prepa que pudiera calentar y todo normal. Y ahí salgo. Ese año estaba entrenando como primer entrenador también con Lozano y Fran al juvenil C del Móstoles, juvenil preferente. Entonces combinaba pues eso, el prepa del primer equipo, el SANS en segunda B, con entrenar al juvenil C del Móstoles a los chicos. Bueno, y luego cuando me cesan como preparador físico, porque no es que me cesen, es que no tenía la titulación y cosas normales. Entro con Alfonso Berenguer a las 2 o 3 semanas o al mes en el primer equipo del Móstoles, como segundo entrenador y preparador físico con Berenguer. Y bueno, acabamos el año y luego surge la posibilidad de ir a China con Alfredo, que también le cesaron algo después de que me fuera yo. No sé si en enero o así, también le cesaron como entrenador. Sí, en enero. Y bueno, surge la posibilidad de que le sale lo de ir a China, de seleccionar y demás. Y una experiencia muy buena y un año muy guapo, muy enriquecedor. ¿Cómo es eso? ¿Cómo fue lo de China? Muy diferente, tío. La verdad que lo pasamos de puta madre. ¿En la primera división? No, era la selección nacional sub 16. Es verdad, la selección. Pero nada, muy bien, tío. Una apuesta económica muy fuerte de China, muchos viajes, ya no solo Asia, sino por Europa, concentraciones. O sea, ¿pero ir a jugar torneos o cómo? Sí, tío, pero mucho nivel. Pues nos alojábamos igual en el estadio de la Slavia de Praga. Hay 15 días dentro del estadio, al hotel de dentro del estadio, ¿sabes? O a Croacia, torneos contra, yo qué sé, pues Argentina, ¿sabes? Yo qué sé, torneos muy guapos. Pero al final son, es una selección. Sí, pero vivían aquí en Algete. Hicieron una apuesta por el fútbol chino, que vivían aquí los chavales en Madrid. O sea, vivíamos aquí en nuestra casa, lo único que íbamos un mes a China, 15 días a Croacia, 15 días a... No residíais en China. No, no, no. Un mes, tío. Y a lo mejor volvíamos, los chicos se quedaban allí. Nada, fue un año curioso porque también te enriquece mucho a nivel personal, tío, de ver otras culturas, de entender muchas cosas. Y otro fútbol, ¿no? Otro fútbol totalmente diferente. ¿Cómo es? Mucho más físico. Al final allí también nosotros intentamos cambiar un poco la metodología a nivel entrenamiento. Es mucha repetición también, condicionada por su cultura, ya no solo a nivel futbolístico, sino a nivel social. Pero ostia, te hace reflexionar mucho y entender muchas cosas. Al final somos víctimas de nuestra educación, ya no solo de un país, sino de lo que has visto en tu casa o en tu colegio. Hay cosas que para nosotros eran normales, para ellos no lo eran. Y al revés, cosas que para ellos eran de lo más normal, a nosotros nos chocaban mucho. Entonces, bueno, te hace entender mucho también al ser humano, tío. ¿Por ejemplo? No sé, tío, el tema de la comida, el tema de cosas que para nosotros son falta de educación, para ellos es de lo más normal. Y al revés, no sé, o dar un paseo y decirle a un chico, vamos por donde tú quieras. Y el chico, no tener ni esa toma de decisión de decidir izquierda o derecha, no sé si por miedo o porque nunca lo ha hecho, pero ya te estamos hablando de chicos de 15, 16 años, ¿sabes? Pues sí, aquí en España, tío, tú le dices a un chico de 15, 16 años, no sé, cosas diferentes, también te digo, en disciplina, nos quedamos asombrados porque eran esponjas, un nivel de aprendizaje top, y el equipo jugaba como Los Ángeles, al principio nos costó y tal, pero es verdad que prestaban tanta atención y tenían tanto respeto por la figura del entrenador o del staff en este caso, que la verdad que les cogimos mucho cariño a todos los chavales, y bueno, una experiencia... Siempre con un traductor. Sí, sí, traductor español. Ellos no hablaban inglés, ni vosotros tampoco. Nada. Español y chino. Sí, alguna vez me ha escrito por WeChat y tal, Paquito, que le llamamos Paquito y tal, un fenómeno. Teníamos más de un traductor, teníamos dos o tres traductores, y ya te digo, a nivel condiciones, increíble. Sí, pero es verdad que, bueno, pues ellos estaban... O sea, no que nuestras cosas normales, que aquí el fútbol es deporte, el principal deporte, y deporte rey y demás, allí pues bueno, es verdad que le quieren ya dar una inyección, pero hay cosas culturales que cuestan mucho, tío. No sé, el tema de celebrar los goles. Me acuerdo a Alfredo que nos chocaba mucho, que tampoco celebraban los goles como lo podíamos celebrar nosotros. Esa pasión, tío, ese fútbol de calle, de recreo, de colegio, de que nosotros lo hemos mamado. Ahí como todo un poco más forzado, ¿sabes? A mí me sorprende un poco que no hay muchos jugadores así de esas, ¿no? Tanto chinos como aquí en España y eso, y eso que juegan al fútbol yo creo muy bien. Porque yo cuando, me acuerdo cuando jugaban juveniles y eso, que venían equipos chinos y te metían en un meneo. Increíble. Pero un meneo que decían, no la cogen ni con la mano. Pero es verdad que luego a lo mejor ya en ciertos niveles no hay, no se ve tanto. A lo mejor lo que dices tú, no sé si por... Pero están apostando ahora igual dentro de diez años, porque esto es poquito a poco, es el proceso, ¿sabes? O sea, aquí también damos cosas como normales que allí no son normales. Ya no solo en China, en otros países. Yo estoy en Marruecos, por ejemplo, dando algún clinic y demás, alguna formación, y te das cuenta que en España estamos muy formados. Pero a nivel, no solo entrenadores, a nivel jugadores, entendimiento de ejercicios, entendimiento del juego, a nivel táctico... Pero es cierto, a ver, no es discriminación, sino que existe posiblemente un sesgo y hace que no haya tantos jugadores asiáticos en leyes europeas. Pero es lo que tú dices. Yo me acuerdo de jugar contra... Bueno, juvenil contra juvenil, de un equipo japonés que viene aquí, por ejemplo, unos japoneses, y te dan un meneo. Que iban como motos. Pero estos tienen mierda. Físicamente éramos otro rollo. Y toque, técnicos... Sí, sí, sí. Es verdad que Japón, a lo mejor, sí que es diferente. Yo creo que es un jugador japonés. Tiene más cultura futbolística. Ya. Pero ya te digo, nosotros jugamos aquí contra KTT de máxima categoría y de tú a tú. O sea, te quiero decir que los chicos eran los mejores de China. Claro. Contra Argentina quedamos 3-3. Ya. O sea, te quiero decir que los chicos daba gusto entrenarles y... Pero es verdad que eran los mejores de su país. Entonces aquí jugaba, yo qué sé, pues contra el Alcobendas. Pues es selección nacional china contra Alcobendas, que sí les ganas, pero que no es la selección española, ¿entiendes? O contra el Moratalaz, pues evidentemente tienen mucho nivel, o el Móstoles. Pero eres una selección nacional de un país que tiene, no sé, un millón trescientos mil... Es que es una locura la población de China. Sí, que sí. Más de quinientos millones, seguro. Allí cuando íbamos a hacer el stats y tal, de ir a con mojeadores y tal... Muchos, muchos, muchos partidos, tío. Muchísimos. Ah, de mil millones de personas. Pues... Quince chávales. Pues imagínate, ¿no? Claro. Imagínate cuando empiecen a jugar de verdad y tengan cultura, la que puedes liar. Sí. Pues eso. Entonces, ¿de ahí qué pasa? Acaba China y entró el naval carnero con Luis Aiyon de segundo entrenador y preparador físico. Es verdad que tanto ese verano como el verano anterior tuve alguna opción de... Bueno, me surgió Mirandés, por ejemplo, con Borja Jiménez de preparador físico el año de China, pero ya me había comprometido a ir con Alfredo y ya habíamos hecho alguna concentración en Praga y demás y decidí continuar con él. Y ese verano igual. Tuve alguna opción de... Bueno, tanto de quedarme en China, que me ofrecieron continuar allí, como de alguna otra opción. Pero, bueno, tenía ganas de estar en Madrid también, de sentir un poco más la competición y, bueno, me surgió la posibilidad de ir a tercera división al naval carnero con Luis Aiyon de segundo entrenador y preparador físico. Me habían hablado muy bien del club y, bueno, tomé esa decisión y la verdad que súper acertada, muy contento. Estuve poco tiempo en esa primera etapa, pero la verdad que ya me sirvió en poco tiempo para saber lo que era el club. ¿Pero qué figura tenías ahí? Segundo entrenador y preparador físico. Estábamos Luis, Javi, el entrenador de porteros y yo. Tres personas. Entonces, bueno, ahí sí que había mucho trabajo, mucho volumen y la verdad que estuve poco, pero lo que te digo, en poco tiempo ya me sirvió para saber lo que era el club, las personas que hay ahí dentro y lo que era el naval carnero. Y ese mismo año me surge la posibilidad ya con 25 de irme a Lizarra en octubre, noviembre, de una categoría superior, como era segunda B, pues de debutar como primer entrenador en segunda división B y me fui, no sé si eso, en noviembre, pues dejé el naval carnero y ya empecé mi entrenadura como primer entrenador. Tú ni te lo pensaste, ¿no? Nada, ni me lo pensé. Era una oportunidad de oro para mí. Choca muchas veces que chavales te preguntan y tal, que están empezando y eso. Mi situación es utópica y no hay que cogerla como ejemplo porque, no te voy a decir imposible, porque me ha pasado a mí y bueno, pues puede pasar, pero no hay que cogerla como ejemplo ni como referencia porque todos sabemos lo difícil que es dar pasos en esto del fútbol. Yo me sentí un privilegiado desde el primer momento y muy agradecido a la gente que me ha dado oportunidad y se ha confiado en mí, pero es muy complicado que pongan a un chico de 25 años, por muy bien que te hablen de esa persona, de esos jugadores y tal, que fue un poco lo que pasó, el tener la valentía de poner a un chico como era mi perfil, ¿no? Evidentemente pues ahora ya he ido cogiendo experiencia y tengo partidos y ya es un poco diferente. Sigo siendo muy joven, pero bueno, creo que esa primera oportunidad, 28. Voy a hacer 29 ahora en julio. Es verdad que el tema de la experiencia y todo esto que se habla mucho, yo llevo en segunda vez en estas categorías desde los 21 años cuando hemos hablado. Entonces bueno, soy joven, pero tengo mucho bagaje y no he llegado ayer, ¿no? Pero es verdad que como primer entrenador que tiene esa oportunidad sin tener esa experiencia, pues bueno, entiendo que choque y entiendo que es utópico. Yo eso lo tengo claro desde el principio, me siento un privilegiado de que me han dado ese tipo de oportunidades. Estuve luego dos años en Izarra con el tema del COVID, el tema de que me hice sanear los tres meses, vuelvo a ir, que ahí estaba Miki y conseguimos una salvación que fue increíble por cómo se dio. Y luego estos dos años en el naval carnero, ¿no? Pero ya digo, es que todo ha sido muy rápido. ¿Cómo fue lo de Izarra? Tú vas y empiezas en pretemporada. Bueno, en pretemporada, de inicio. No, en octubre no, pero yo estaba en el naval. De segundo y prepa en tercera división. Pero claro, yo ya tenía un bagaje de estar en, pues, Móstoles, Sanse, pues, conoces jugadores. En este caso, hubo dos o tres jugadores que le hablaron maravillas de mí a Alfonso Canela, que fue el que me puso por primera vez al mando de un equipo en segunda B, en el Izarra. Y bueno, él tomó la decisión por las buenas referencias que tenía de mí. Quería un perfil así parecido al de Borja Jiménez, que esto ahí también le fue bien. Y bueno, pues, tuvimos una reunión allí, un par de reuniones y demás. Le cuadro un poco lo que veía en mí, tanto a nivel profesional como personal, y tomó la decisión. Y luego fue el año del COVID. Renové en el Izarra. Y luego ya fue la reestructuración esto de diez grupos y demás. Ahí me cesan en enero y vuelvo a ir allí en, no sé, en marzo más, no sé cuándo volví, a la segunda fase. Pero ¿y cómo es eso de que te cesan y luego vuelves? No sé, eso explícaselo a Miki, porque yo creo que ahí también hubo fe... Muy raro. O sea, sí. O sea, yo es que llegué ya cuando Pablo ya no estaba. Fue a finales de enero, 31 de enero o así. Y ya había otro entrenador y al mes y medio, dos meses, que era la segunda fase de ese año, porque era la época del COVID que había dos fases. Es una primera fase para poder clasificarte más para arriba o para no descender, y una segunda fase. Y en la segunda fase, justo antes de que empezase, el entrenador lo tenía que dejar, el entrenador que estaba, y vino Pablo. Sí, yo recuerdo también hablar con jugadores que había tenido en la primera fase de la temporada, de Rupert, Julio Irizíbar, Javi Gómez... Y bueno, en plan, míster vuelve, no sé, que hay que sacarlo, esto tal... Y bueno, también me llamó el presidente, subí a Laves también, y bueno, decidimos coger el equipo y volver, y la verdad que se dio increíblemente bien, fue increíble, fue increíble eso. ¿Cuántos puntos remontasteis? Bueno, no lo sé, tío, pero ganamos siete de partidos de ocho o algo así. Ganamos siete, ocho, ganamos seis y empatamos uno. Sí, que fue el último en Baracay. Y el último fue el que perdimos, pero porque ya no nos jugábamos nada. Claro, claro. Nos habíamos mantenido ya en Baracay. No, no, o sea, el equipo a lo mejor durante el año... O sea, hicimos más puntos en la segunda fase, en esos siete, ocho partidos, que en los últimos tres meses, cuatro... O sea, sí. Estuvo muy guapo, la verdad. Porque encima íbamos ganando y se generaba un ambiente muy, muy guapo, de que nos íbamos a salvar y parecía imposible y... A ver, la verdad que es de fuera, me parece raro por el hecho de eso, que se había ido y había vuelto, pero es verdad lo que decía Pablo antes, en plan, a ver, en el vestuario se notaba, y yo no había estado antes, pero se notaba que la gente quería, en plan, que volviese, ¿sabes? O sea, no era esa sensación de fuera, vuelve y ahora dudas. Es que... Y era el tramo más importante. Y al revés, tanto Julio como todo ese Rupert y estos decían... Sí, o me acuerdo Borca también en eco, tío. Claro, yo tenía muy buena relación con los jugadores, ¿no? Claro. Pues al final los resultados no salieron, pero yo me fui ahí muy bien, tanto con el club como con los chicos. Bueno, fue una sensación muy bonita la de volver y conseguir el objetivo. Pues que, a ver, para que un entrenador se vaya, vuelva y se consiga a performar de esa manera... No, no. Es muy difícil. Es difícil, es difícil. Para empezar, el vestuario tiene que querer. Sí. Porque si viene alguien y dice que no quieres que venga, no lo sacas. Estás en el hoyo, seguro. No, ahí se notaba, se notaba que el vestuario quería, todos iban a una... De hecho, es que si no, no había margen de error, o sea, tenía margen de error. Entonces, si no confiabas a muerte en él, era imposible sacarlo eso. Y al final los jugadores iban a muerte y entramos en una dinámica ahí de que dices, joder, si hubiésemos estado así durante todo el año, igual... Primero. Totalmente, totalmente. Entonces, ¿acaba Izarra? Sí, yo cuando voy a Izarra ya hablo con el press y que pase lo que pase, ya no hay más. O sea, era fin de ciclo total, ya era volver y tanto él como yo sabíamos que era esa segunda fase y se acabó, ¿no? Una etapa súper guapa porque me encantó vivir en Navarra además. El tema de la naturaleza y tal, yo lo valoro mucho. Aquí en Madrid es verdad que es otra manera de vivir. Hay mucho estrés, mucho tráfico, mucha... Bueno, me vino muy bien porque al final es otra manera de vivir y a mí me gusta mucho. Tiene que gustar, pero la verdad que lo valoro muchísimo esa etapa. Y luego nada, me surgió la posibilidad, me llamaron el Navalcarnero para unirse conmigo. Yo estaba ahí con la segunda etapa y decidí esperar a que acabáramos de certificar la permanencia. Y ya firmé con el Navalcarnero el año pasado, conseguimos el tercer puesto del playoff y este año que también se ha dado muy bien a pesar de que al final no hemos podido ascender y que lo hemos tenido muy muy cerquita. Pero eso ha sido un poco mis pasos hasta el día de hoy. El año pasado, con el Navalcarnero, quedáis en cuarta posición. Terceros. Terceros. Y este año habéis quedado segundo. Terceros también. Como terceros. Sí. El Atleti quedó por el segundo. A un punto. Sí. Algo, sí. Creo que a uno o dos. A tres, a tres. A tres al final. Dos años seguidos, playoff, en una categoría muy complicada, que estabas a un punto en Atleti. Sí. Vamos. Y lo haces dos años seguidos. Sí, sí. O sea, no es... Casualidad, no es. El primer año... Son muy buenos estos. Sí, sí. Ya, pero... La cosa es... ¿Cuántos... ¿Cuántos jugadores se mantienen en la plantilla en el segundo año? Tres, siete, ocho, así, ¿no? Renovamos, podemos renovar, sí. Hombre, también hubo gente que tuvo un muy buen año y... Y salieron y demás. Bueno, pero son bastantes también cambios. O sea, de siete. Estamos hablando de siete de veintitrés. O sea, catorce creo que hubo catorce, quince fichajes. Catorce, quince fichajes. Que no es fácil. Y un club que seguramente sea uno de los que a lo mejor menos recursos tiene de toda la categoría. Posiblemente. Sí, a nivel económico está claro que sí, ¿no? Los chicos lo saben, los recursos que tiene el club a nivel económico, pero el club tiene muchas otras cosas que son de valorar. El día a día es espectacular. La gente de dentro, como he dicho en mi primera etapa, ya me di cuenta de lo que eran las personas que están dentro del naval carnero. Bueno, te lo puede decir Miki como jugador también. Yo creo que dentro de las posibilidades del club el juego se siente querido, se siente arropado. Intentamos que el día a día sea lo más profesional posible. Entonces, bueno, evidentemente a nivel sueldos, por así decirlo, pues sabemos que son muy bajos dentro de la categoría, pero no todo es el dinero. Entonces ahí está nuestra fortaleza en intentar diferenciarnos con otras cosas. Y es un poco lo que creo que ha pasado estos dos años, ¿no? El grupo que también hemos hecho tanto este año como el año pasado creo que ha sido determinante porque hemos conseguido firmar no solo buenos jugadores, sino personas y perfiles muy concretos. Tanto Lozano este año como Lozano el año pasado y también Joaquín, como Juan. Bueno, la verdad que ayuda a que todo el mundo vaya alineado porque facilita mucho las cosas ya no solo a nivel de juego, a nivel táctico, a nivel estilo, modelo y todo este tipo de cosas, sino a nivel el perfil de jugador con hambre que se quería firmar, ¿no? Entonces también ellos, pues yo creo que dentro eso facilita a que hay un ambiente como el que hemos conseguido estos dos años. Cuando hacéis un... Bueno, cuando vais a por un jugador, ¿qué buscáis? ¿Qué perfiles buscáis? Y bueno, ¿cuáles, digamos, las dos o tres cosas básicas que tienes que hacer? Bueno, al final aquí está Lozano, que es un fenómeno y que yo me fío totalmente de él. A lo mejor si estuviéramos en otro sitio y el director deportivo no nos conociera tanto al cuerpo técnico, pues sería diferente, ¿no? Pero la verdad que con Lozano tenemos confianza plena, él me conoce perfectamente. De hecho, ha estado conmigo dentro del cuerpo técnico en el Juvenil C. ¿Sabes cómo pienso de fútbol? Ideas de gestión a la perfección. Y eso a mí me da mucha tranquilidad. Muchísima tranquilidad porque confío plenamente en él. Es un enfermo del fútbol, ve increíble los partidos que ves, acojonante. Entonces, bueno, eso también a un entrado le da mucha tranquilidad porque yo sé que lo que va a firmar va a ser bueno, va a tener potencial. Este año ha habido chicos que venían de tercera y se ha visto que tienen nivel increíble. El año pasado también Navarro venía del Carabanchel y este año debuta en segunda división. Entonces, bueno, también vamos a un perfil muy concreto que nosotros detectamos que tiene potencial y que nosotros confiamos en nosotros para maximizarlo, potenciar al jugador, hacerle crecer. Bueno, pues ese perfil que a lo mejor tenía Navalcarnero haciendo una apuesta, perdonando dinero de categorías inferiores, que vea que el Navalcarnero es un club en el que se lo va a ayudar a crecer, que puede ser un club trampolín, que puede servir para que al chico se le vea, porque evidentemente nuestra propuesta obliga a eso. El jugador está expuesto para bien o para mal, pero al jugador se le ve. Entonces, bueno, creo que es un escenario idílico para jugadores jóvenes con capacidad, con talento, con potencial. Nosotros vemos que son diamantes en bruto de confiar en ellos y sacarles rendimiento, que al final es lo que buscamos. También estamos obligados a ir a ese perfil de jugador, porque evidentemente por lo que hemos hablado, el tema de presupuesto y demás, pues es en lo que creemos y creemos a muerte. Pero eso nos da también posibilidad de acompañar al jugador en su proceso de formación y de crecimiento, que es súper precioso y súper bonito. Y os lo digo mucho a los chicos. Yo estoy igual de orgulloso de dos play-offs seguidos, como ayudar a Navarro en lo que hayamos podido, a que haya conseguido debutar en fútbol profesional, o Raúl Benéz que firme en primera federación, o Guzzi. Ojalá los de este año también puedan seguir su carrera, bien mejorando las condiciones en el Navalcarnero o en otros clubs, pero que ellos sientan que han mejorado durante el año. Eso es súper importante, ayudar a los chicos a impulsar sus carreras, en definitiva. Y eso, ¿cómo manejas tú, o en este momento vosotros, porque hay mucha gente detrás, no solo estás tú? ¿Cómo sacas tú ese potencial a diario de los chicos? Bueno, observándoles mucho sobre todo y fijándonos en las cosas buenas. Si te quieres fijar en lo malo siempre hay cosas malas de los jugadores. Yo te puedo decir de Miki 10 cosas malas y 10 cosas buenas. Eso no puede ser. ¿En qué quieres poner el foco? Evidentemente en mejorar las cosas malas, pero también potenciar las cosas buenas. Lo que te digo, tanto en primera división puedes sacar cosas malas de los jugadores, pero el tema es conseguirles un contexto en el que ellos puedan destacar y que nos haga ser un equipo ganador, pero a ellos también les haga ser mejores jugadores, que es un poco de lo que se trata. No en poner un escenario en el que ellos se sientan incómodos, en el que ellos vayan a sufrir, sino que ellos crean en lo que les proponemos, que lo sientan igual que lo sentimos nosotros, en convencerles, por supuesto, que eso es la parte más importante en que en todo lo que hacemos ellos lo sientan como lo siento yo. Y poder trasladar todas las ideas que tenemos nosotros en nuestra cabeza a que lo que yo pienso lo pueda pensar Miki exactamente igual. Y a partir de ahí todo es mucho más fácil. El mensaje es muy claro. Nosotros somos radicales tanto para lo bueno como para lo malo, pero creo que eso facilita mucho que el jugador sabe lo que le pedimos, que tiene que tener personalidad, que tiene que ser valiente, que tiene que mostrar atrevimiento. Bueno, que esto es un juego y que ellos son jugadores y que tienen que mostrar esa pasión por el juego. Pero a diar, bueno, o semanalmente, tú haces seguimiento a los jugadores, hablas con ellos, les das feedback, no sé, mensual o no sé, banal. Sí, a ver, tenemos el tema de los tutores, que ahora sí quiere explicar Miki un poco más al detalle. ¿Cómo? Pues es. Sí, a ver, el cuerpo técnico somos 8, hemos sido 8 este año, el año pasado éramos 7, pero cada jugador tiene un tutor asignado, dentro del cuerpo técnico pues cada miembro del cuerpo técnico tiene 3, 4 jugadores a los que hace un seguimiento. Muchas veces ellos no se dan ni cuenta, pero a lo mejor dentro de una tarea colectiva un miembro del cuerpo técnico tiene el objetivo de luego analizar esa tarea y ver solo comportamientos de Miki, de cómo se perfila, cuántas veces mira a su alrededor y demás, o cuántas veces controla con la derecha, con la izquierda, bueno, cosas de estas. Entonces bueno, luego analizan sus partidos también a nivel individual, a veces entro yo a esa charla, a veces no entro para que el jugador también pueda expresarse y sí que le damos importancia a la mejora individual, es como te digo, al final tú ves el crecimiento este año, no sé, de Álex García, por ejemplo, el jugador que llegó del paracuellos al jugador que ha acabado la temporada, eso me da una satisfacción a mí como entrenador, a nosotros como staff inmensa, porque notas que al jugador le has podido aportar, también porque él quiere evidentemente, buscamos ese perfil que disfrute el día a día, que le guste entrenar, que quiera mejorar, lo que hablábamos un poco antes de qué perfil buscamos, ¿no? Pero es un gustazo ver cómo los chicos van creciendo durante el año. Te pongo ese ejemplo, como te puedo decir muchísimos ejemplos. O sea, tenéis una persona para cada tres jugadores o algo así. Sí, tres, cuatro. Sí. Y ese tutor está para toda la temporada, siempre que el chico esté. Sí, también porque entendemos que vas cogiendo confianza con una persona y cambiarlo tampoco favorece. Pensamos en cambiarlo en navidades y demás, pero bueno, si Miki tiene un tutor y con él habla de temas personales, de estoy conociendo a esta chavala o estoy asqueado con las prácticas de ADE, pues bueno, también entendemos que ya el tutor sabe un poco su historia y puede conectar con él. También yo tengo muy buena relación con Miki y bueno, es diferente, ¿no? Pero hay chicos que en los que a lo mejor el año pasa por momentos de dificultad, no está jugando, pues tiene ahí al tutor como apoyo para, no solo que el tutor vaya a él, sino que él vaya al tutor, ¿sabes? Entonces, bueno, es una manera de que a mí me lleguen las cosas también filtradas, de que luego yo pueda decir este chico a bajo rendimiento por esto, por esto y por esto y voy a hablar con él. Bueno, es una manera que tenemos nosotros de hacer ese seguimiento un poco más individualizado. Aparte luego de temas tácticos, hacer cosas específicas del juego y demás, pero sí que dar un seguimiento a nivel, pues dar cariño a los chavales, que ellos se sientan que les vemos, que les observamos, que pueden contar con nosotros, que bueno, estamos allí para servirles, que es que al final yo creo que es lo que tiene que hacer un cuerpo técnico, ¿no? Más allá de cosas de plan de partido y todo esto, que bueno, evidentemente también le damos importancia, pero sí que le damos mucha importancia a que los chicos se sientan a gusto en el día a día y queridos. No sabía eso, la verdad. Sí, yo creo que a lo mejor te lo había comentado, pero sí, sí. A ver, yo es la primera vez que lo tengo en un equipo. Cuando él dice radicales. Tanto el año pasado, que ya también había, como en este. Y al final es lo que dice Pablo, que es una herramienta más que ponen, que ayuda al jugador a poder expresarse. Eso como dices, al final tú tienes al tutor durante todo el año y vas cogiendo más confianza, te expresas mejor, le puedes contar lo que dice. No solo cosas de fútbol, que también, pero a lo mejor tienes problemas fuera del fútbol que te están afectando a tu rendimiento. Él simplemente a lo mejor te pone, a lo mejor cuando ves un partido o varios partidos seguidos, estás bajando un poco tu nivel, pues a lo mejor si le cuentas por qué te pasa algo fuera, pues a lo mejor tiene algo de relación y puedes llevarlo de una manera. Está muy bien, está muy bien porque, a ver, como todo, tiene mucho más curro. Pero, pues eso, como estos son unos currantes. Problemas musculares, por ejemplo, que al final el entrenador nunca se lo van a decir, pero a lo mejor con el tutor eres algo más sincero. Pero luego el tutor filtra esa información. No, hay veces que no me dice nada, eh. Igual yo le pregunto y si él considera que yo no tengo que saber cierta información, no me la dice. Yo confío mucho en mi staff, tío. Intento delegar mucho o confío en ellos o no les tengo. Si les tengo es porque creo que son buenísimos y a partir de ahí, pues bueno, ellos también tienen el talento y la capacidad suficiente para saber qué debo saber yo o qué no debo saber yo. Entonces, bueno, esto no trata de que el entrenador a día de hoy haga de todo porque yo no llego a hacer todo, sino de rodearte de personas que también te faciliten las cosas y ahí en eso creo. Para que, como hay gente que nos escucha que juega al fútbol, ¿cómo manejáis vosotros los perfiles que no están jugando? ¿Una época de la temporada? ¿Un momento? ¿Cómo los manejáis? Bueno, de la mejor manera que podemos, pero es complicado, es de las cosas más complicadas en el fútbol, pero sí que intentamos darles cariño. Con todo el cuerpo técnico estamos muy pendientes de ellos o intentamos estar muy pendientes de ellos. Evidentemente hay momentos de dificultad durante el año, como he comentado antes, pero el jugador creo que siempre tiene que sentirse querido y hacerle ver que la decisión que tú tomas es la más justa. Pero evidentemente esto es una decisión subjetiva. Lo que el jugador tiene que entender es que su rendimiento no puede bajar por una decisión de una tercera persona. Eso es muy difícil de entender. Pero yo creo que los jugadores ya maduros, que tienen mucha experiencia y demás, incluso hay algunos que no, pero sí me da la sensación de que según pasan los años le dan mucha más importancia al día a día, a ser buen compañero, a tener una buena actitud, a no hacer gestos, a poner buena cara... Bueno, a tener la mente más abierta en cuanto al... No me tiene manía el entrenador por ponerme o no ponerme, ¿no? Pero eso es complicado, eso es muy complicado y hay que entender al jugador. Yo sí que tengo la sensación de que hay jugadores que no han jugado con nosotros tanto el año pasado como este, pero sí que les gustaría que les volviéramos a entrenar. Y eso es muy bonito, porque al final... Igual alguno no, pero ya te hablo de mi sensación como entrenador. Hay jugadores que a lo mejor no han participado mucho este año, pero yo sí que tengo la sensación que si le preguntas, oye, ¿quieres que Pablo te entren el año que viene? O que... No Pablo, el equipo de trabajo no tanto Paco como Parra, como Álvaro... O sea, somos un cuerpo técnico. O sea, yo soy la cabeza visible, pero esto... Somos muchos y el fútbol va un poco por ahí en firmar un equipo de trabajo. Yo sí que creo que ellos están contentos, que han disfrutado el día a día, que sienten que han mejorado, que van a entrenar con ganas, que la propuesta les gusta... Creo que lo valoran, esa es mi sensación. A pesar de que haya habido momentos de que todo el mundo quiere jugar 90 minutos y meter dos goles por partido, por supuesto que sí. Pero yo creo que el jugador valora el trabajo que hacemos desde el cuerpo técnico y que hay un cariño mutuo, esa es mi sensación. ¿Cómo es la propuesta que tenéis? Bueno, a nivel día a día, a nivel juego, porque hay muchos tipos de propuestas... Venga, vamos a empezar por el día a día. ¿Qué diferencias tenéis con el resto, en el día a día? Todas, lo del tutor ya me ha quedado claro. No, a ver, diferencias. Yo hago las cosas o intento hacer las cosas, o el cuerpo técnico que va muy en mi línea y es una bendición. Hacemos las cosas como nosotros pensamos que hay que hacerlas. Esto no va de que hayamos estado en otros sitios y haya que hacerlo así porque toda la vida se ha hecho así. Yo hago las cosas porque creo que es la mejor manera de hacerlo como lo hacemos. Y, evidentemente, sé que hay cosas que pueden chocar del día a día, pero hacemos cosas en las que creemos, tío. O sea, es que al final, si nosotros creemos que un miércoles hay que hacer cosas o tareas como si Miki fuera a Levina, las vamos a hacer. Porque no tenga especificidad una posesión tricolor. Eso no es nada táctico, no juega en su puesto, hace la misma tarea un delantero que un central. Tareas de jugador, de que ellos se diviertan. No de un 11 contra 11, un 5-3-2 contra un subsistema 4-2. Bueno, pensar un poco también desde la mente del jugador. Nosotros somos muy pesados con los vídeos, en pretemporada es una locura, las charlas de los jueves son densas. ¿Meteis mucho vídeo? No sé, que te diga Miki. Para nosotros no, pero ellos siempre están... Oye, algo si meten. Yo dejé de jugar por eso, la verdad. No, pero es un poco encontrar ese equilibrio, es lo que te digo, ¿no? Que lo diga un poco Miki, pero es un poco... Oye, vamos a hacer esta tarea, pero chavales, es aburrida. Yo sé que es aburrida, pero la tenemos que hacer porque yo creo que nos acerca a ganar. Pero bueno, al final vendiéndolo así el jugador también te lo compra. ¿Entiendes? Entonces es un poco... Yendo de cara. Sí, sí, sí. Y eso, el disfrutar el día a día, el sentirnos unos privilegiados, el relativizar todo mucho, tío. Al final muchas veces creo que el fútbol se olvida... Hostia, lunes, 10 de la mañana, sol. Sí, que hemos perdido ayer, pero ¿y qué? ¿Y qué? Entonces tener eso muy presente, ¿no? Les digo también que el fútbol tiene que ser felicidad. Evidentemente hay pasadas por momentos duros de sufrimiento, de jugador lesiones, o momentos en los que no juego y demás. Ahora comentar a Miki. Pero el disfrutar el día a día es algo que hemos dicho todas las sesiones, yo creo. Todas las sesiones. Disfrutar el día a día, disfrutar de las tareas, disfrutar del compañero. Wow, yo creo que eso hay que tenerlo presente porque si no se te olvida, tío. Se te olvida. Entonces, bueno, más allá de la propuesta a nivel táctico, lo que nosotros les pedimos a nivel ocupar espacios y todo esto, les pedimos buen lenguaje corporal. Y eso no tiene nada que ver con lo táctico. Si Miki se dirige mal a un compañero, paro la tarea. Cosas de ese tipo. Luego le pego una chapa de media hora. Es verdad que en pretemporada te sirve mucho para generar esos hábitos. ¿Paras el ejercicio? Ah, muy poco. Pero en pretemporada, por ejemplo, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué equipo queremos ser? ¿Qué jugador quieres ser? Bueno, preguntas que nos hacemos para que todos vayamos más o menos en el mismo camino y que ellos sepan qué equipo queremos ser. Al final, tener ese sentimiento de pertenencia, hay que generarlo. Se genera ya desde la firma de jugadores, como os hablo con Lozano, de firmar jugadores o perfiles de jugadores parecidos a nivel de edad, ayuda mucho. Pero también hay que ayudar a que los chicos se quieran. Eso no se consigue tan fácil. Entonces, bueno, nuestra propuesta... Es que tenemos tantas propuestas. Depende en lo que te fijas. A nivel mentalidad. A nivel juego. A nivel identidad. A nivel gestión de vestuario. Cómo queremos que se comporten los fisios, los utilleros, los suplentes, los titulares, los porteros entre ellos, con su entrenador de porteros. Somos personas. Entonces, bueno... Todo eso lo manejas de alguna forma. Para mí eso es la pretemporada. Generar hábitos a todos los niveles. No solo de que Miki entienda qué espacios tiene que ocupar. O sea, la pretemporada es generar hábitos. A nivel táctico, por supuesto que sí. Somos muy chapas. Pero... A nivel recoges tus botas. Recoges tu jersey. Recoges el agua. Ese tipo de cosas. Que creo que al final son verdaderamente lo que hace que un equipo sea un equipo. Y que todos vayamos a una. Entonces, bueno... Propuestas es que... Cuenta tú qué propuestas. A ver... No, es verdad. Es que es lo que dice Pablo. Al final, cada uno... Y sobre todo cuando tienes tantos jugadores. Por ejemplo, este año teníamos 14, 15 jugadores nuevos de otros equipos. Pues cada uno viene de un tipo de vestuario. De un tipo de entrenador. Cuerpo técnico en general. Que tratan de una manera. Y entonces a lo mejor hay cosas. Lo que dice Pablo. Cosas que en otros equipos sí que se permiten o no le dan importancia. Pues lo que dice de... A lo mejor esta es una tarea. Y yo que sé. Pues se falla en un pase. Y hacer así con los brazos. Y estar luego echar la cabeza abajo y ya no pedir el balón. Y tal. Pues detalles que a lo mejor en otros equipos pasan desapercibido. O no le dan ninguna importancia. Pues en este cuerpo técnico sí. Y parecen tonterías. Pero luego ayuda. Sobre todo en pretemporada. Cuando te lo dicen ayuda que el resto de la temporada eso no pase. Y eso hace que lo entiendes. Claro. La cosa es poner los límites. Eso es. El primer día. Y que la gente lo sepa. Porque eso es lo que te digo. Los que son de fuera a lo mejor no están acostumbrados. Entonces tienes que decirlo. Tienes que saber cómo tú lo ves. Lo tiene que saber el jugador. Y así no lo hace durante la temporada. Y eso hará que a lo mejor luego el ambiente del vestuario sea mucho mejor. Que el rendimiento de los jugadores a nivel individual y a nivel colectivo sea mejor. Eso. O sea, a lo mejor parecen tonterías. Pero es verdad que es lo del día a día. Lo que decimos del día a día. Que para mí es la clave de estos dos años. El que haya ido tan bien las cosas. Porque el día a día. O sea, si tú preguntas a los 40 jugadores. Más o menos. Yo que sé. Que han estado estos dos años. Es imposible que no te digan no disfrute el día a día. Imposible. Imposible. Te lo juro. Es imposible. Habrás jugado más. Habrás jugado menos. Tendrás más feeling con Pablo. Con uno del cuerpo técnico. Con los jugadores o menos. Pero disfrutar el día a día. Vamos. Yo es que no lo había disfrutado así en mi vida. Y es imposible que haya otros jugadores. ¿No? Hasta los más veteranos. Que dices. Yo que sé. Pueden estar ya pensando más en. Me quedan pocos años de fútbol. Este año Fratelli. Bueno. Fratelli. Es verdad que todavía no es tan veterano. Aitor Núñez. Aitor Núñez. Aitor Núñez. Que este año ya no está jugando. Que está de segundo entrenador. El año pasado ha jugado con nosotros. Que tenía pues o treinta y pico. Como uno más. O sea. Como uno más de disfrutar. Ese sí que disfrutaba como un enano. O sea. Ese sí lo pasaba. Que si llegase por él. Dice. Es que. Lo repetiría otra vez. Entonces eso no es fácil tío. Un veterano. Que tenga esa mentalidad. Y eso. Gracias al final. A lo que transmiten ellos. También para mí es muy importante. Lo que ha dicho de Aitor. O los veteranos y demás. Las reuniones individuales. En pretemporada. Para también conocer a los chicos. Y que ellos nos conozcan un poco también. Las cosas que. Cómo sentimos el fútbol nosotros. ¿Sabes? Entonces bueno. Eso creo que. Que ayuda mucho. Bueno. Me dijiste que todos los sábados. ¿Hacías desayunos o algo así era? Sí. Sí. Los paga Miki. Mentira. El año pasado pagué más. Este año pagó menos. Porque en finalizaciones he estado muy bien. ¿Ah sí? ¿Cómo va? Los viernes hacemos o finalizaciones por equipos. O juegos lúdicos. Y el equipo que pierde pues. Paga el desayuno del Mercadona. Al Mercadona. Y el sábado. Acabas. Acabas. Y luego por la tarde alguien. Los equipos han perdido. Los diez del equipo. Los que sean. Uno va al Mercadona. Pero el que va a hacer la compra. Pasa el ticket. Me debéis tanto. Y el sábado lo llevas. Desayunamos juntos. Pues. Fuera bromas. Pero eso. Eso hace que los viernes. La gente esté más conectada que un domingo. Eso es. Y luego el sábado. Y luego el sábado también ahí. Porque luego lo puedes ver de otro. De fuera. Y dices. El sábado. ¿Cómo desayunas ahí? No sé. Otro día a lo mejor. El sábado justo antes del día. Da igual. O sea. Al final eso no es importante. La cosa es el rato. Hay cosas mucho más importantes. Hay que ir un poco al fondo de todo lo que intentamos generar. ¿Sabes? Si te quedas con lo superficial. Al final se te escapan cosas. Hay cosas que. Que no entiendes. Por lo que ha dicho Miki. El dejar pasar cosas. O el. Dejarte ir en una tarea. En la sesión cuatro. Dejarse ir un equipo que va perdiendo de cuatro goles. Eso. Al final de la sesión. Hay que coger al equipo. Y ponerles un vídeo de una carrera de doscientos metros lisos. Cosas que hemos hecho. Que al final lo que dice Miki. No puedes dejarlas pasar. Porque al final eso va generando vicio. Ya. Y el Jorni se da cuenta muchas veces de esas cosas. Por supuesto que no. Pero sí que nosotros tenemos también. En pretemporada. Para todos los niveles. Es serio. La primera semana es identidad. Y identidad. Puedes referirse al juego. Que también hay muchas cosas de juego. Pero es mucho a nivel comportamental. Tío. La primera semana. Sí. De pretemporada. ¿Cómo es? Identidad. Mentalidad. Es el objetivo. ¿Y qué haces? A nivel tareas. Creo que no es relevante. Entrenar a un toque. Entrenamos la primera semana. Casi todas las tareas a un toque. Pero más allá de eso. Pues bueno. Generar. Eh. Escenarios. En los que podamos ver comportamientos de jugadores que nos interesen. Además de la identidad que queremos tener como equipo. Darles mucho la chapa. Ya no solo a nivel de juego. Sino a nivel. La energía que queremos transmitir. Ya no solo los domingos. Un jueves. Si alguien viene a vernos entrenar. ¿Qué tiene que pensar de Miki Muñoz? ¿De el naval carnero? ¿De David Rodríguez? ¿De yo qué sé? ¿De Simón Carrero? ¿Con qué sensación se tiene que ir? Estos están locos de la cabeza. Entonces bueno. También disfrutar de todo lo que es el fútbol. De todo. No el domingo llegar. No, no. De todo. De todo el proceso. Y involucrar a todo el mundo en el proceso. Cuando acaban estos dos años todo el mundo llora. Eso es porque... Eso es súper bonito tío. Pero no llora Miki o yo como entrenador. Sino llora Bea el aficio, Ramón el utillero. Porque joder. Has conseguido generar esa sensación de familia. Y no lloras por no ascender. Si, si. Si no lloras porque... Eso es. Como un campamento de verano. Si, si. Es que es una realidad tío. Es una realidad. Así es. Es involucrar un poco a todo el mundo en lo que queremos ser como equipo. Ya más allá. Por eso es la propuesta. Nosotros... Al final la gente ve pues eso. Lo que sé. El lateral derecho se mete por dentro. Eso es. No hay más. Es que eso es. No sé. Es como si vas al retiro y ves un pato. Y dices sí. En el pato hay retiros. Es que es para nosotros. En el retiro hay patos. No. Pero para nosotros eso pues bueno. Sí. Es muy importante. Le damos mucha importancia a la táctica. Al juego. Ahora mi equipo si quiere hablar a que somos muy pesados con eso. Pero que con eso no ganas. Hay equipos que están muy bien trabajados. Pero tiene que haber algo más para hacer que un equipo sea ganador. Para que transmita cosas. Más allá de que se den más o menos pases. Yo siento el fútbol así. Y esa es mi obsesión. Generar un poco ese sentimiento. Evidentemente creo que nuestra propuesta futbolística también ayuda. Y todo va un poco de la mano. Sí. Pero. Es un proceso. Es un proceso. Digamos que todo es condición necesaria para que salgan bien las cosas. Total. Y que el Jorge esté convencido de todo. De todo. Que es un poco el objetivo de un entrenador es seducir a estos. Esos hijos de puta. Y muchas veces te ponen a prueba. Hay que convencerles. Pues bueno. Les intentamos convencer con nuestra pasión. Con nuestro conocimiento. Con nuestro trabajo. Con nuestro cariño. Bueno. Ahí está. ¿Cómo? Yo lo sé. Pero para que la gente lo sepa. Eh. Tema pretemporadas. Dinámica de grupo. A ver. Esa. Bueno. A mí me lo contó Miki. Y yo dije. Bueno. Será una coña que lanzó. Pero no. Cuéntanos. Qué haces tú en pretemporada. De dinámica de grupo. O qué hiciste. Bueno. Es que hacemos muchas cosas al final. Esto es un poco lo que te he dicho a nivel propuestas. Del tema que llevamos dos años. Que sé que vas por ahí lo de dormir en el medio campo y demás. Pero hasta la cosa. Para mí corregir un mal gesto. Una mala cara. También es un tema de. Que ayuda a la cohesión. Y. Entonces bueno. A nivel dinámica. Sí le damos mucha importancia. Pero yo no creo tampoco en hacer una dinámica. De venga. Nos damos de la mano. Eh. Metemos una. Un balón en un cubo. Y nos reímos. Bueno. De hacerles sufrir juntos. De que acabe el entrenamiento. Y estén estirando. Y. Hacemos un par de kilómetros ahora. Ah. De tocarle los cojones un poco. Sí. De. Los sobres. El qué. Los sobres. Ah. Sí. Ahora te lo cuento también. Pero. Para mí. Las reuniones individuales son muy importantes. Porque. Ellos adquieren un compromiso conmigo. Con el proyecto. Yo siempre les pregunto. Eh. A los jugadores que me han dicho que no. Pues que ya tienen otros objetivos. Y que tampoco pasa nada. Y a esos jugadores tampoco se les. Exige este tipo de cosas. De mentalidad. De forjar el carácter. Para mí. Miki la mayor mejora que ha tenido. Más allá del juego. En su día a día. En cómo entrena. En su mentalidad. En su ambición. En su hambre. Bueno. Yo como entrenador te digo. Me siento más orgulloso de casi. Del cambio que ha podido pegar Miki. En estos años desde que yo le he conocido. A ese nivel. A que yo le haya dicho. Oof. Intenta mirar por aquí. Y da la de primera. Es que eso. Bueno. Evidentemente también. Él es muy bueno. Joder. Y yo no le he enseñado nada. Sino que él ya lo tenía adentro. Y a partir de ahí. Pues bueno. Con un contexto bueno. Y rodándole bien. Y con un modelo que a él le favorece. Pues ha podido también destacar a nivel futbolístico. ¿No? Pero hay cosas que nadie ve. Que él ya pues. Seguramente. Lleve para toda su carrera. ¿No? Y que. Ya tiene muy interiorizadas. Y que le hacen mejor. No sé. Tío. Hemos acabado un partido en pretemporada. Y les hemos metido al gimnasio. A hacer dominadas. Pero si tú quieres ser futbolista. A ti. Ganar. Perder o empatar. Te da igual. Porque eso es un medio. Para tu camino. Tú no puedes depender del. Míster me pone o no me pone. Entonces bueno. Que ellos entiendan también un poco eso. Que. No pueden regalar días. Si tú me dices a mí. Que quieres ser futbolista profesional. Yo no puedo. Perder. Y no hacer el vídeo de análisis propio. El lunes. En este caso. Rubén Parra. Y no. Como estamos tristes. No lo hacemos. No. No podemos. Destinar nuestra confianza. A nuestra motivación. A agentes externos. Como puede ser un resultado. Entonces claro. Miki. Pierdes un partido perfecto. Te haces 20 dominadas. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu objetivo? Entonces cambiar un poco el foco. ¿Sabes lo que te quiero decir? También tema de los sobres que ha dicho Miki. Pues hacer tareas. Con el objetivo de mentalidad. De forjar el carácter. Sobres voluntarios. Que tú te apuntas. Sin saber lo que hay dentro del sobre. Después de entrenar. Un sobre. Un sobre. Un sobre cerrado. Un sobre cerrado. En que hay un papelito dentro. Y se apuntan voluntarios. Si te quieres te apuntas y si no no. Vas a ir a final del entrenamiento. Hay algo apuntado que no sabes lo que es. O sea. ¿Algo dentro del sobre? Hay algo escrito. En el sobre. Un papelito. Y es algo que eso. Pues eso. Mentalidad. Mentalidad. Sufrir. Acabo mi entrenamiento y quiero entrenar más. Son pruebas de menos de 5 minutos. Sí o sí. Siempre son pruebas. Físicas. Físicas, sí. Digamos que nunca es algo agradable. Digamos que ir a tomarte una cerveza no ha estado nunca en el sobre. Vale, vale. Es voluntario. No te puedes borrar. Tú. Quieres hacer eso. ¿Qué hay de premio? Nada. ¿Contra quién compito? ¿Contra nadie? ¿Contra ti mismo? ¿Contra tu mente? Yo qué sé tío. Por ejemplo. Colgarte del larguero. A ver cuánto aguantas. Sujetar una pesa. Subir la grada con neumáticos. Reptar de área a área. Pfff. Mil cosas. Pero. Reptar de área. Sí. Pues es la más jodida. Te ríes. Hay pruebas que han hecho los 22 o los 23. Pruebas que hacen 8. Pruebas que hacen 5. Es para ellos. ¿Y cada cuánto haces eso? Cuando nos apetece. Una vez a la semana. Una vez cada 15 días. Una semana tres veces. Yo hago mi entrenamiento. Me he apuntado al sobre. Miki, has entrenado perfecto. Dos kilómetros. No te puedes quejar. O sea, tú te has apuntado. Tú quieres más. ¿Sabes? A mí lo que me. O sea, es muy heavy. Es muy heavy. Yo nunca había gente. Nunca lo había vivido tampoco. Pero a mí lo que me. En plan. Me mola. Es que. Aun sabiendo lo que hay. Hay. La gente. Pues. Pues. Se apunta durante el año y tal. Y a lo mejor de los últimos sobres que hemos hecho. A lo mejor te dicen. Antes de que leas lo que hay en el sobre. Ya has terminado el entrenamiento. Estás reventado. A lo mejor. Te quieres quitar. Te da la opción. Te quieres quitar. La gente. Nunca. De los dos años que he estado. Nunca ha dicho me quito. En plan. Sé lo que hay. En plan. Sé que voy a sufrir. Y a nadie del equipo he visto decir. Hoy no. Hoy no. Estoy reventado. Estoy liquidado. Y hoy no. Eso porque algo. El tema también es. Pues. Como. Y darle la vuelta a la tortilla. De disfrutar el sufrimiento. Sabes. De querer sufrir. Mira. Recuerdo a un tiberos el año pasado. Que nos dijo que se había acordado de un sobre en el minuto 80. En un partido. Ya los sobres tienen sentido. O sea. Si el jugador dice. En la charla del lunes. Que en el minuto 80. Que estaba reventado. Se acordó del sobre que habíamos hecho esa semana. Eso es la. Hostia tío. O sea. Acordarte de. Si que puedo. Porque he hecho el sobre. Y puedo. Y puedo más. Siempre puedes más. Pero. Tampoco somos terroristas. De hacer un prepartido. Grada con neumáticos. A lo mejor ponemos el menos dos. Algo de tren superior. Sí. Pero que pica. Pero que ellos. Hasta cuándo. Hasta que él quiera. Esto te puede rendir a los tres segundos. Si eso es lo que aguantas. Da igual. Lo que. Es para ti. Esto no es. Hay un premio para el que gano. No ganas nada. Te puedes ir a estirar con tus compañeros. ¿Sabes? Lo que te quiero decir. Entonces bueno. Forjar el carácter. Yo me apuntaría seguro. Siempre. Siempre. Es que lo puedo. Tiene. Tengo que verlo. Por intriga ya. Pero bueno. Lo puedes ver de los que están estirando. Que nos han apuntado. Eso lo venta. O sea. Lo escuchan. Pero cuando estoy yo. Pero eso también es. Es al hilo de la cohesión. Y del sentimiento de pertenencia. O sea. El año pasado hacíamos flexiones. Antes de los partidos. Que los líneas se quedaban flipados. Entonces todo eso. Sí. Pero. Voy a un poco. Que todo eso. No es una imposición. Que el jugador lo tiene que sentir. Entonces. Yo entiendo que esto desde fuera choque. Pero porque no estás dentro. De lo que nosotros. Hemos conseguido generar a nivel grupal. De estar orgullosos. De hacer flexiones. Antes de salir a competir. Entonces. Es un ejemplo. No, no. Durante el año. Antes del partido. En el túnel. En el túnel. Te va a revisar el árbitro de las espinilleras. Y eso. Pues espera un momento. Que vamos a hacer. No. Pero a lo que voy. Mario. Que. Eso es. Es cohesión. No lo sé tío. Es que no sé ni cómo llamarlo. Pero. Genera sentimiento de pertenencia. Tú puedes volver a tu casa. Y. Tu chavala nunca te va a preguntar. ¿Qué habéis hecho de tareados? Un juego de posición. Un juego de progresión. O unas estructuras enfrentadas. Pero igual te preguntaba. ¿Qué había hoy en el sobre? Hostia tío. ¿Sabes? Sí. Entonces. Bueno. Eso también te da la sensación de que. Son cosas diferentes. Ya te digo. Que también porque. Hemos visto que los jugadores. Creen a muerte en eso. Responden a eso. Están muy convencidos. Y un trabajo. Esto no lo metemos. La sesión 2. Ni la semana 3. Es. Esto es un proceso tío. Es un proceso. De convencer al jugador. Al grupo. De mucha charla individual. Con mi equipo. Ahora hablamos menos. Porque ya. Tal. Pero también. O sea. Pero cuando ha sido nuevo. De. Bueno. También que el. En esa entrevista individual. Te diga. Lo que. Lo que quiere. Lo que espera. De este año. Contarle también tu película. Tengo muchas películas. De la cabeza. Nosotros. Esto de dormir en el medio campo. Surge de una comida. Venga. Cuenta cómo surgió. Y luego que cuente Miki. Cómo. Cómo. Cómo lo vivió eso. Esto surge de. El mismo día. Surgió. Nosotros no tenemos. Esto no es planeado ni nada. Pero es verdad que tenemos un cuerpo técnico también. No solo yo. Sino que. Hay gente muy creativa. Como es. Rubén Parra. Como Paco Bernabé. El año pasado. Portillo. Iván. Este año. Álvaro. El Chama. Oscar Javi. No sé. Si me dijo alguno. Aaron. No sé. Entonces bueno. Que también. Es un ambiente que tenemos el cuerpo técnico. De. Bueno. De hacer cosas diferentes. Hay muchas cosas que se quedan por el camino. Que a ellos nunca les llegan. Pero surgió en una comida el año pasado. La opción de. No sé. Ni cómo llegamos ahí. Y dormimos en el medio campo. ¿Cuál es el tema? Que el jugador siempre te va a decir que eso es una mierda. Y una putada. Y que cómo vas a hacer eso. Y tal. Pero. Goza. Eso te lo digo yo. Porque Hugo Esteban. Que venía de. No haber vivido nunca eso. Ni de tal. Veo. Antes de ayer. Sube una foto de la acampada del medio campo. Uña. Que es una persona que nunca había hecho eso. Ya con 31 años. O 30 años. Y que. Está tranquilo. Y tal. Cuando estamos en la acampada. Dices. Esto hay que hacerlo todas las semanas. Entonces muchas veces también luchar contra. Esto siempre se ha hecho así. O contra la mentalidad de que puede tener el jugador. O el mundo del fútbol. De. De tener la. No sé. Esa mentalidad cerrada. Tío. Bueno. Abrirse un poco a. A las oportunidades que tenemos. De generar vínculos también. Tío. De. Dormir juntos. Yo he dormido con mis jugadores. Tío. Entonces tú cuando te levantas. A las 6 de la mañana. O a las 5 de la mañana. A entrenar. El que está a tu lado. Ya no le ves igual. Sí. Que ayer. Yo les digo. Ir de fiesta juntos. Los 23. Eso uno mucho. Pero. Irse de fiesta está muy. Normalizado. Y dormir no. No. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces. A eso voy. Con que. Parece una locura. Bueno. Igual dentro de 10 años. Todo el mundo duerme en medio campo. Te quiero decir. Vamos a ver. A lo que voy que. A lo que voy que. Está mullidito. Y que duermes en tu casa. Que era un poco lo que les queríamos hacer ver. Dormir en casa. La gente juega como local. Nosotros jugamos en casa. Porque has dormido. Has dormido. He. He. He entrenado. De noche. Amaneciendo. Me lavo los dientes. Aquí en el vestuario. Y desayuno con mis compañeros. He salido de entrenar. Amaneciendo. O incluso de noche. A las 8 de la mañana. Cosas que hemos hecho también el año pasado. De volver de un viaje de Arosa. A las 5 o 6 de la mañana. Con el equipo antepenúltimo. Jornada 8. Y entrenar. De la gente haciendo tren superior. A las 5 de la mañana. Con el equipo antepenúltimo. Yo iba por el pasillo y decía. Esto tiene que florecer. Por cojones. Tiene que florecer. Es imposible. Que las cosas no vayan hacia delante. Y no vayamos para arriba. Porque ver a un equipo de chavales. Después de 5. De 8 horas de viaje. A las 5 de la mañana. Los desconvocados. Ponerse el despertador a las 4 de la mañana. Pa. Sí, sí. Vinieron los desconvocados también. Pero eso ¿por qué se puede hacer, Mario? Porque el jugador te dice. Que quiere ser profesional. Sí. Entonces cuando tú quieres ser profesional. Quieres ser profesional. Entonces yo ya he adquirido un compromiso con ellos. De que tú quieres ser profesional. Evidentemente esto no se puede hacer todas las semanas. Y no somos terroristas, eh. Pero es hacerles ver a ellos. Pues eso. El disfrutar del sufrimiento. El compromiso con el grupo. El forjar el carácter. El sufrimiento une más que cualquier otra cosa. Estoy convencido. La adrenalina, tío. Este año igual. De bañarnos de madrugada en un río. De subir el moncayo. ¿Son cosas divertidas? No. Pero es que no es lo mismo divertirse que disfrutar. El moncayo lo disfrutas. Aunque te estés quemando. Aunque estés jodido. Aunque tengas ampollas. El subir el moncayo lo disfrutas. Dormir de noche lo disfrutas. ¿Es divertido? Pues para algunos sí. Para otros no. Pero lo disfrutas. Un deportista de halterofilia no se divierte. Pero lo disfruta. Entonces cambiar un poco eso. Darle la vuelta a la tortilla, tío. Yo no me divierto yendo al estadio a las 7 y media de la mañana. No es divertido. Pero lo disfruto. Entonces, bueno. Eso, tío. Generar un poco eso. Que te cuente Miki también. Porque yo entiendo que son cosas que chocan. No, no. Es que así. El día de la acampada. Vosotros vais a entrenar por la tarde. Y dormís. ¿No? ¿O cómo es? Era doble sesión. Porque teníamos un evento del club. Ah, eso. Vale. Y nada. Es que es así. Es... Sí. Durmiendo en camillas. Claro. Con sacos. Estar ahí todos. Y... Bueno. Hacer un poco de tiempo. Haciendo cualquier cosa ahí. O cualquier dinámica. O cualquier cosa entre nosotros. Y luego, pues a la hora de dormir eso. En el medio del campo. Cada uno con su esterilla. Algunos sacan camillas. Con sacos. La bandera del Mariano. Tilín, 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 tilín. Toda la noche. Y yo que no puedo dormir con ruido. Digo, me cago en el riego. Ah, bueno. Eso te iba a decir. Saltó el riego. Todos corriendo para un lado. Bueno, bueno. Bueno. Puede que sí. Se ha ido un poco mal, pero... Sí. Generar eso. Generar eso. Generar decir, me cago en la puta. Pero que luego, al final, ahora la verdad, en el momento... Es verdad que este año también fue... Había cada personaje. Me acuerdo de Víctor Calar, jefe... Partido por ahí. Yendo de uno a otro. Tocándolo, tomando las narices. Claro, porque hay algunos que lo estaba llevando bien en el momento. Y hay otros que se están cagando en la puta, pero a más no poder. Pero tú imagínate, por ejemplo. Joder, es que a lo mejor en esas 3-4 semanas de pretemporada no se han hablado. No han tenido una relación. Porque... Entrenas y te vas. Sí. Dormir en la misma colchoneta. Dentro del mismo saco. Hostia, tío. ¿Sabes? También yo he ido muchas veces de campamento de pequeño. Me gusta el tema de acampar. Creo mucho en eso. Yo recuerdo cuando iba al campamento de chaval. Llorar, vamos, cuando se acaba el campamento. Sé lo que une ese tipo de vivencias. Y aquí que es más... Pijito y tal. Es de hotel... Cuatro estrellas de una mierda para él, ¿no? Pues ya, lo he hecho, eh. La volvería a hacer. No, pero es verdad. Y al final lo que te quedas es lo que ha dicho justo antes Pablo. Dice Hugo Esteban el otro día. Al final Hugo Esteban, la foto que sube el otro día a las redes sociales, no es celebrando un gol contra el Don Benito, luego que nos diese la victoria. No, no. En la foto del medio del campo, de todos ahí a las cinco y cuarto de la mañana, que no fue cuando nos despertamos. Os levantasteis, desayuno o lo que sea, y entrenar. Sí, sí, a las cinco y cuarto nos despertamos, a las seis estamos desayunando y a las seis y media. Y luego todos dormir en casa de doce a ocho horas. Escucha, y luego dos o tres días libres, que también se piensa en ellos. Sí, no, no. Escucha, que... Sí, sí, no, no. Lo que habíamos hablado antes, que esto no va de putear al jugador ni de esto, es una dictadura. Yo también, la primera vez que lo hicimos, hablé con cuatro o cinco jugadores, pues lo que sea, David Rodríguez, Fratellio, David Gómez, vamos a hacer esto, tenéis que confiar en mí. También esto, es lo que te digo, no es la sesión dos y tal, ellos también te van conociendo a ti, tú hablas con ellos, vamos a darle una visión diferente a esto del fútbol, creo mucho en esto. O sea, que te compren la idea también, ¿sabes? Porque tú llegas a la sesión tres y haces esto, escucha, ahí está muerto. El tema es que ellos le cojan el gusto a eso, ¿sabes? Le cojan el gusto y, bueno, ese... El seducirles, el enamorarle, eso es lo más bonito de entrenar, tío. Eso es lo más bonito. Sí, la clave es la pasión que le ponen en las cosas que hacen. O sea, si a ti, tú, si Pablo intenta venderte lo que quiere hacer, pero de otra manera, o que no le ves del todo convencido, pero cuando le ves con esa pasión, ese trabajo y tal, es que tú te metes en el papel y es que te lo crees... El juego técnico es el primero, que se tira al río, que pone el saco... Claro que sí, claro que sí, es que es así. Y por eso la gente, en estos dos años, tira pa'lante y es de lo que se acuerda. Simplemente por ello, si no sería muy difícil. Por algo es. Porque son cosas que no estás acostumbrado y que sufres, lo que dices, disfrutar sufriendo, pues es así. Bueno, yo como última pregunta, ¿cómo es tu modelo de juego? Ya pasando al aspecto táctico, ¿cómo es? ¿Cuál es tu filosofía? Bueno, yo siempre lo digo, tío, pero me aburro mucho viendo partidos. Me gusta mucho el fútbol, me encanta el fútbol. Veo mucho fútbol, en mi categoría o primera ref, he visto mucho este año también. Elite veo entrenadores que me gustan, veo de Cervi, veo Sarri, veo Guardiola... Poco más, no veo un Betis Sevilla. Y si lo veo es porque estoy con colegas y tampoco lo estoy analizando, ¿sabes? Bastante tenemos con analizar al Estepona. Entonces, bueno, pero sí que Elite vemos entrenadores que nos pueden dar ideas o que nos estimulan. Como estos que te he dicho, tampoco vemos mucho más. ¿Modelo de juego? Me aburro mucho viendo partidos y por lo menos quiero divertirme cuando mi equipo compite. Entonces, creo que hay demasiado miedo en el fútbol actual, tío. Demasiado pensamiento oído al resultado. Poco mensaje o poca creencia en el proceso. Para nosotros eso es clave. Es clave disfrutar el día a día, dedicar mucho tiempo al proceso, a cómo hacemos las cosas, al analizar tareas, al analizar rival, al analizar modelo propio. Bueno, entonces de eso surge un modelo de juego diferente. Diferente porque también queremos que el equipo muestre los domingos como nosotros pensamos. El entrenador es egoísta. A mí estos entrenadores que les da igual ganar de cualquier manera y tal, yo no me siento identificado con eso. Ellos lo saben, somos muy exigentes con el juego, muy exigentes. Pero también porque yo soy muy egoísta, tío, y yo quiero ver que mi equipo juegue como a mí me gusta. Esto es así, es la realidad. Entonces, como yo voy a ver todos los partidos del equipo y no solo en directo, sino dos o tres veces repetidas, yo tengo que sentarme en el sofá y que me apetezca ver al equipo. Entonces, intento que el equipo juegue como a mí me gusta. Ni mejor ni peor, pero sí que yo diga, me mola, me mola. Entonces, a partir de ahí surge un modelo de juego muy atractivo para los jugadores sobre todo, porque están expuestos, es lo que hemos hablado antes. Se les da mucha libertad dentro de un cierto orden que nosotros tenemos y que también somos muy pesados. Pero ellos, bueno, pues tienen que exponerse, para lo bueno y para lo malo, tienen que exponerse. Y creo que el jugador se potencia mucho así, mucho así. Llevando la iniciativa, siendo protagonistas, dándole un rol que creo que a ellos también les hace sentir, no superiores, pero sí de salir al campo a nivel proactivo, no de ser reactivos, de a ver qué pasa, de especular, de ese tipo de cosas, ¿no? Resumiendotelo mucho, para nosotros lo más importante son los espacios. Somos muy pesados con los espacios, en ocupar bien los espacios y en dominar bien las velocidades y en jugar juntos. Mucho pase corto, que nos da mucha precisión, hacer mucho rondo, prepararnos para la pérdida en ese juego corto. Poder, si la perdemos, ser más que el rival y apretar esa pérdida para luego atacarles en el caos. Y bueno, generar también que el rival salte mal para encontrar espacios que nosotros queremos. Desesperarles, encontrar superioridades o ventajas por donde nosotros queremos progresar en función del partido. Ahí entraríamos a valorar mucho plan de partido, mucho juego a este lateral de este perfil o juego a este lateral de otro perfil. Pero bueno, a nivel ofensivo, espacios, velocidades y jugar juntos. Mucho pase corto para encontrar espacios interiores o si nos tapan por dentro progresar por fuera. Y a nivel defensivo, jugar juntos también, tanto si es presión alta como si es una situación más de bloque. Pero sí que el equipo esté junto y que ellos puedan asociarse en corto. O sea, pases muy cortos hasta que se genere un espacio y ahí ya pegáis el salto de línea. A ver, cuanto más te juntas tú, más juntas al rival. Si tú eres capaz de cuando a ellos les atraes, tú encontrar ventajas, que nosotros sabemos cómo las tenemos que encontrar tanto en vertical como en horizontal, y acelerar esa ventaja, tienes mucho campo para atacar, que esa es un poco la clave de todo lo que hacemos. El poder juntarnos para juntar al rival y luego separarles. Eso es un poco a grandes rasgos. Evidentemente entran muchos matices, muchas cosas que ahora sí quiere contar Miki lo pesadísimos que somos, que cuente un poco. A nivel de estructuras o a nivel de cosas que hemos utilizado tanto el año pasado como este, ya de dibujos y demás. Pero eso no es lo importante. Lo importante son nuestras intenciones. Y bueno, mostrar un poco eso, lo que te he dicho, la personalidad que creo que ha mostrado el equipo en todos los partidos de estos dos años. Ya no solo en Liga, sino en un amistoso, en Copa del Rey, en un partido de jueves. Bueno, mostrar un poco eso, ¿no? Pero bueno, ahora que cuente un poco más Miki si quiere a nivel lo que ha podido. ¿Qué es eso del vértice? Bueno, son... ¿Hablas de estructuras? Sí. ¿Y se refiere a vértice? No, estructuras son, pues bueno, jugar en la primera línea de construcción del ataque 2-3, o 3-2, o laterales bajos, o extremos amplios los dos, o uno por dentro, otro por fuera. Metemos dos y dos por dentro, o tres por dentro con más movilidad, o un lateral dentro, el otro profundo. O el central la pisa en este partido, o no la pisa, o ahí se la da el portero porque hemos detectado que el rival salta a portero y ahí genera un hombre libre. Eso lleva mucho en función del plan de partido y eso sí que es interminable. Ahora, cosas nuestras. Eso es un poco más espacios. La base, la muralla, los vértices... O sea, el core... No, no, quitando rival, el core del equipo. Bueno, es que tenemos mucho vocabulario, tío, a nivel de espacios y a nivel conceptos. Vale, cuando hablas de vértice, que es de lo que más me queda. Esto es último tercio. El último tercio lo lleva Rubén Parra, es un puto fenómeno y es una locura. Ahora que cuente Miki si quiere también, pero bueno, le damos mucha importancia a cómo queremos hacer goles, ya no solo. Para mí hay la sensación de que muchas veces los entrenadores dan mucha importancia al inicio de la creación, pero la finalización como que es talento del jugador y ellos... Bueno, sí ellos, pero hay que ayudarles. Muchas veces el jugador necesita saber lo que va a hacer su compañero, qué espacios queremos atacar, qué movimientos va a haber... Ese tipo de cosas. Entonces, bueno, el poner nombre a las cosas nos facilita mucho, ya no solo el nivel de espacios, que tenemos mucho vocabulario, sino el nivel de conceptos, el nivel de ideas. Para mí no es lo mismo en el partido, para un compañero de Miki decirle, Miki ponte ahí en ese espacio que está entre el 5 y el 8, que decirle Miki base. Base. Y Miki sabe cuál es ese espacio. O Miki vértice, Miki sabe lo que tiene que hacer con una palabra. No hay que decirle, no, haz una ruptura ahí o quédate quieto en muralla... No, no, no. ¿Cuál es, digamos, el diccionario, cómo es? Es un poco... Pero vamos, así principal, pues el vértice, que es como la zona que hay entre el... Si prolongas el área grande... La terapia del centro, ¿no? No, si prolongas el área grande y el banderín de córner, ese cuadrado que se forma ahí. La zona de área, que sería desde el área grande a la población del área pequeña, ese espacio que hay ahí hasta línea de fondo. Luego la base, que es como la zona entre sus delanteros y sus mediocentros. Ese espacio que hay entre el delantero de rival y mediocentros. La muralla, que sería la siguiente línea, que es entre mediocentros y defensas. Son esos espacios. Espaldas, sí. Las espaldas, justo. La profundidad. Eso, la profundidad, pues más detrás de la línea de la defensa. Sí, un montón de vocabulario. Y luego, en cuanto a eso, para poder no seguir progresando y tratar de girar el juego de una banda a otra. O tratar de que el lateral llegue a línea de fondo y en vez de intentar finalizar la jugada, volver para atrás e intentar tener otra vez el balón. Hay palabras como tal. Yo creo que hay nombres para casi todo. ¿Para esa situación? Pase atrás, no por seguir progresando y pase atrás para intentar volver. Goma, por ejemplo. Tú dices Goma, si tú le hagas lateral a este año a Jesús Ocaña, pues está ahí apurado. Y tú le dices Goma, Goma, a lo mejor estás yendo contra tres y él no lo sabe porque está con el balón. Si le dices Goma es me freno, me piso y tengo un apoyo de cara para volver a tener el balón, ¿sabes? Sí, o cuatro, muchas cosas, pero... ¿En estructura defensiva también? Sí, de defensa de área, de cuadrado, de... Cuadrado, al final también lo del cuadrado, eso de juntarse rápido en el cuadrado, que es un espacio en el campo, y de ahí ya pues empezar una presión, si es que la haces, o mantenerte ahí en bloque medio... Sí, o las trayectorias de los saltos desde el orden. Pero más allá de eso, tío, a mí me da la sensación de que cuando hablamos de estas cosas y tú estás fuera parece que les complicas mucho las cosas a los músicos. A mí me gusta, me parece... Sí, pero a lo que voy, que escucho, no sé, una tendencia como que el vocabulario, cosas raras. No, no, cosas raras, no, tío. Esto es simplificar cosas muy complejas. Sí. Esto es, tío, el lenguaje. O sea, esto es enseñanza-aprendizaje. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, pero esto es una silla. Claro. Si yo te digo silla... No es una estructura de cuatro patas con un respaldo... Ya está, tana. Sí. Tú tienes una imagen mental de silla. Eso es. Eso es lo que nosotros intentamos generar en un deporte tan complejo como el fútbol, con tanta incertidumbre, 22 personas... ¡Uff! Hay muchísima incertidumbre, tío. Entonces, claro, nosotros puedes reducir esa incertidumbre. Ya no solo con el balón parado, que también tenemos muchas maneras de con el balón parado saber lo que van a hacer nuestros compañeros, sino con el balón en movimiento. Movilizar espacios en función de lo que hace el rival o mi compañero. Que Miki diga vértice a un central que no está mirando y él sepa dónde tiene que dar el pase. Que cuando el balón llega ahí, yo recibo ahí y sé qué movimientos van a hacer mis compañeros cercanos y mis compañeros lejanos. Ya sea una ruptura corta, una ruptura larga, un movimiento de área... Yo sin mirar dónde tengo que poner el balón porque sé que ese espacio va a estar atacado. Cero. Ataque de área. O sea, yo puedo llegar forzado, me caen tan cero, sé dónde tengo que dar el pase. Entonces... Es que el lenguaje... Nos entendemos por lenguaje. Entonces esto, no, qué complicado, los jugadores son medio tontos todos. Los jugadores hay que facilitarles las cosas y el lenguaje facilita las cosas porque es nuestra manera de entendernos. Entonces, igual que una... Un territorio como España tiene un idioma. Un territorio como Portugal tiene su idioma. Un territorio como Francia tiene su idioma. Nosotros como naval carnero, como territorio, como equipo, tenemos nuestro idioma. Nuestro idioma. Y eso genera sentimiento de pertenencia también. Eso es. Sentimiento de pertenencia. Que le llegue un colega a Miki y le diga, Miki, ¿qué es esto de cuatro, tío? ¿Qué es cuatro? Entonces, bueno... Ya no solo por eso, sino porque a nosotros nos facilita un montón de cosas que tenemos en la cabeza y que con una palabra todos pensamos lo mismo. No, tiene más detalle de lo que en realidad parece. Muchísimo, tío. Y que... Joder, lo que le decimos muchas veces a los chicos, que esto no es que yo me haya levantado y haya dicho... Ok, tiene reflexión detrás, tiene un argumento... Y que bueno, que eso también te sirve para convencer a los chicos, ¿sabes? Entonces, bueno... O sea, que cuando Miki pega un pase que parece muy difícil y dice... Y yo pienso, joder, ¿cómo lo ha visto? En realidad es porque se lo cantan. O porque... ¿Sí? ¿No? O contada, por ejemplo. Es que hay muchas cosas, muchos tipos de pases. Claro. No son robots. Ellos deciden, pero facilitan mucho las cosas. Hay pases que los jugadores dan aposta a una pierna o a otra pierna y le cantan una cosa u otra sabiendo ya lo que va a hacer su compañero. Entonces, claro, te permite ir por delante en el juego aunque sea dos, tres segundos. Las ventajas en el fútbol son un segundo, dos segundos, un metro. A nosotros nos da ventaja. Pero eso es por el vocabulario. Si tú das un pase y das información... Solo, gira. Eso está muy bien. Pero muchas veces nosotros necesitamos, con una palabra, aglutinar muchas cosas. Entonces, claro, eso nos facilita, pues... No te voy a decir ir por delante, ¿no? Pero... Que ellos... Ya sepan lo que va a pasar dentro de cinco segundos, tío. Me gusta mucho. Sí, por delante. Y sí, porque incluso los rivales también te lo dicen. Hay veces, alguna salida de balón, que nosotros sabemos lo que vamos a hacer por cierto vocabulario, porque sabemos dónde tenemos que dar... A lo mejor saben lo que van a hacer. Saben que el balón va a llegar al lateral izquierdo, pero... Como no saben lo que va a hacer el lateral izquierdo, a lo mejor el balón acaba en el delantero y que habían hecho la presión, dice... Yo lo escucho. A lo mejor el mediocentro que había venido a presionarme. Me cago en la puta. Pero eso que habéis dicho, ¿qué coño es? Claro, a lo mejor... Es algo que ha hecho que tú, que ibas a presionar y parecía que la ibas a robar en nuestro lateral izquierdo o en el central, tengas que correr y robarla en tu área. O sea, son... Parecen tonterías, pero es que no... No, y luego que ellos también desde esas salidas, o que ahora que ha dicho Miki, o desde esa estructura o de ese posicionamiento, tienen mucha libertad para desde ahí jugarse un recorte, jugarse una pared... Bueno, desde ahí, no somos robots desde cuerpo técnico, ni queremos tener un joystick ni demás, ¿no? Pero creo que a ellos les facilita mucho saber dónde están ubicados sus compañeros, saber qué tipo de mensajes me ayudan a lo que va a pasar después. Bueno, es que son cosas que... Tío, el fútbol es un deporte muy complejo. Muy complejo. Entonces, bueno, intentar facilitarles a ellos un poco las cosas y reducir un poco esa incertidumbre. Me gusta, sí, sí. A ver... De verdad, ¿eh? Yo... Yo es que cuando... Cuando jugaba al fútbol digo, joder, ¿por qué dejan tanto al talento? Si no hay tanto talento, ¿no? ¿Por qué no lo automatizas un poquito más? Que la gente piense menos. O que tenga que pensar justo en el momento en el que tiene que pensar. Bueno, también ellos... Muchos jugadores demandan eso, ¿eh? O sea que está muy bien el tema de la libertad, pero nosotros damos mucha libertad desde una estructura, desde un orden. Si no, tío, es libertinaje. Claro. Ellos tienen mucha libertad, pero están dentro de un deporte colectivo, ¿sabes? Entonces, bueno, si yo me muevo mal, estoy pisando a un compañero. Entonces... Y que se entiendan. A lo mejor una persona, oye, me gusta al pie. Oye, me gusta pasar espacio. Total, total. Eso que te lleva mucho tiempo, pues a lo mejor lo acortas a través de estas estructuras. El lenguaje sirve para entendernos, tío. Entonces hay que aprovecharlo. Y luego también, lo que estábamos comentando, que hemos tenido momentos en la temporada de respetar muchos espacios. Y hay momentos también de... Yo me muevo en función de rival, en función de mi compañero. Ocupo otros espacios. Y bueno, que ellos también sean capaces de entender ese intercambio de posiciones. Esa ocupación del espacio desde diferentes movilidades. Que cambia mucho los puntos de presión de los rivales. Ese caos ordenado que llamamos nosotros. Que tú desde fuera dices, pero ¿dónde está el lateral izquierdo? Pero a mí quién sabe dónde está el lateral izquierdo. Porque no juega del lateral izquierdo. Juega de murallista. Imagínate. O está en el vértice, ¿sabes? Entonces, es bueno... Es cambiar un poco el paradigma, tío. Ser un poco... No sé si... Si funciona. Sí, bueno. Al final, también... Esto, evidentemente, los resultados han ido muy bien y tal. Pero, te repito, no se hace... No se hace... No es... Hay razonamiento detrás. Sí, que no es el único objetivo ganar el domingo. Por supuesto que sí. Pero que intentamos poner el foco también en otras muchas cosas, ¿sabes? Que evidentemente... Creemos que eso es la consecuencia de hacer las cosas bien. Pero que nos gusta mucho el hacer crecer al equipo, el hacer crecer a los jugadores y el hacer cosas que sentimos. Porque si no, el día a día no puede ser tan bueno. Te quita energía. Si tú haces cosas que no sientes o que no tienes una creencia grande, por muy bien que las intentes hacer, te quita energía. Aunque ganes. Aunque ganes. No, no. Claro, te quita energía no. Que piensa que es una mierda. Que hay día a día de gente que a lo mejor está ganando, como dices tú, y no te apetece ir a entrenar. Y eso es una... De la mierda. Y hay un montón de gente que lo dice. Y te levantas una alarma y dices, puf, a entrenar. En vez de que te apetece ir a entrenar. Es que el juego se tiene que divertir, tío. Parece que nos hemos olvidado de... Nosotros somos muy pesados, tío. Muy pesados. Es verdad, pero... También pensamos en los chicos, ¿sabes? Si a lo mejor metemos dos tareas muy tácticas, muy rígidas, o que nosotros entendemos que... Que al jugador no le van a dar esa diversión, pues acabas con un doble área, un rey de la pista, ¿sabes? En plan, hay que pensar en los chicos. Esto no va de solo pensar en nosotros. Hay muchas veces que me da la sensación de que el entrenador hace tareas para él, no para los jugadores. Entonces, bueno, encontré ese equilibrio, ¿sabes? El equipo necesita... No lo necesitas tú. El equipo no lo necesita. Necesita nuestra inseguridad, ¿sabes? Entonces, bueno, aprender un poco eso también de mi parte, su parte, el equipo, disfrutar. O sea, yo cumplo mi parte, pero también hay que darles diversión. Es que si no, tío, la gente gripa... No, la gente gripa si no, tío. Entonces, bueno, estos sabemos que son muy pesados en tema vídeos, en tema táctico, en tema... Pero bueno, por lo menos avisarles también, que muchas veces parece que el jugador te la pela. Y no, no nos la pela, tío. Dependemos de ellos, ¿sabes? Entonces, bueno... Hola, Magui, al Pablito, tío. Me están reviviendo las ganas del fútbol. ¿Te lo apetece o qué? No. Nada, es una pasada, pero... Bueno, es nuestra manera de hacer las cosas, tío. Ya está. Si es que tampoco es... Ni mejor porque ganes, ni... Es nuestra manera de hacer las cosas, y como creemos, y como sentimos, que representa un poco nuestra personalidad, nuestra manera de sentir el fútbol. ¿Me entiendes? No, no... ¿Orgulloso de hacer precios? Por supuesto que sí. Orgulloso también de la sesión 21. Muy orgulloso. ¿Sabes? Entonces, bueno... No sé, tío. Un poco eso, ¿sabes? El tener una visión un poco más... Global, o no sé. No tan reduccionista, tío. No quedarte si subes o no. Bueno, todos queremos subir, por supuesto que sí. Y somos muy competitivos. Sí, pero que... Pero... Si hubiese un año de mierda, a lo mejor no te quedas con la de la campa, este viaje, este no sé qué... ¿Sabes? No te quedas con nada. Te quedas con... No subimos y ya está. Pero no te quedas solo con eso. Hay que elegir. Para mí la... La clave es elegir cómo... Cómo quieres perder, tío. Yo voy a tener un mal año. Tú ponte. Voy a tener un mal año, lo sé. Me lo han dicho ya. Me han leído el futuro. ¿Cómo quieres perder? ¿Cómo quieres que sea tu día a día? Te van a cesar, vale. Los tres meses que esté yo aquí en el club, ¿qué entrenador quieres ser? Entonces, claro, eso son preguntas que... ¿Quién quieres ser tú como entrenador, como persona? ¿Cómo quieres gestionar el grupo? ¿Cómo... Te van a meter 3-0. ¿Cómo quieres perder? ¿Quieres tener algo a lo que agarrarte? O cuando pierdes, todo es una ruina. Nosotros hemos perdido muchos partidos, muchísimos. Y hay cosas a las que agarrarse, tío. Y cuando ganas, hay cosas muy malas también. Entonces, tío. Es que yo creo que esa es la visión potente. No quedarte solo con nada al palo. La línea es muy delgada. Muy delgada. Pues yo... Si quieres hacer ya la última pregunta. Sí. No, si es que yo... Vamos. Me quedaba aquí ahora las otras dos horas, pero... Y yo. Nada, sí, sí. Pero, bueno. Y la última pregunta, sí, para cerrar un poco. Que lo hacemos a todos los que vienen. ¿Quién te gustaría que viniese? Da igual que sea jugador, entrenador... De cualquier ámbito. El fútbol, lo que sea. Lo que te apetezca. Que piense que nos pueda aportar. Vale. Voy a decir a Alfredito Santalena, tío. Que es un puto máquina. Él es el que me dio la primera oportunidad de entrar en segunda B. Gracias a Víctor, como he dicho antes, que bueno, pues con 21 años siendo un niño, ya me permitió vivir experiencias súper potentes para mí. En China, igual, pues siempre me ha cuidado mucho y ha sido como un padre y siempre ha estado atento y demás. Tengo muy buena relación con él. A parte que creo que puede aportar mucho al postcard, contar cosas interesantes de verdad. Tanto de su etapa como jugador, como sí. La verdad que creo que es un tío top además, una persona espectacular. Un tío top. Y yo creo que seguro que se anima y yo creo que es una persona ideal. Bueno, nos conoce. Sí, nos conoce bien. Sí, sí. A venir seguro. Sí. Ojalá que 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 sí. Sí, yo creo que Alfred es un fenómeno y que va a aportar muchas cosas. Que la gente conoce. Joder. Sí, sí. Pablo, muchas gracias. A vosotros, tío. A vosotros. Nos ha encantado. La verdad que ver la forma que tú tienes de mirar al fútbol, pues creo que le puede gustar a mucha gente. Es una forma muy distinta y muy detallada, sobre todo, de que hay más cosas que la gente no ve. Sí. Bueno, por reflexión no será eso seguro. O sea, no hacemos las cosas por hacer. Sí. Entonces, bueno, todo tiene un porqué y podemos argumentarlo, que para mí eso es algo muy importante. Hagas lo que hagas que puedas argumentarlo. Bueno, pues espero que le haya servido a toda la gente, bueno, sobre todo a los que quieren entrenar. Pues oye, pues que aprendan de todo. Sí. Tanto de los jugadores, de los entradas que traemos. que intenten aprender un poco de todos y yo creo que esto les puede servir bastante. Y a los jugadores también, oye, estar en la mente del mister es muy importante. Así es. Yo creo que ha sido espectacular. Yo ya lo conocía en gran medida, pero bueno, es que al final ver con al... toparte con alguien así diferente, tan currante y que vamos... la gente yo creo que le va a molar mucho porque, no sé, porque es diferente y está muy guay. Claro. Y queríamos que viniese desde el principio por eso. Sí. Porque, a ver, es de la casa, evidentemente, le conocemos. Sí, pero... Tenemos un cariño especial, pero... También hay muchos de la casa que conocemos. Claro, eso es lo que queríamos decir, que detrás de todo esto, pues hay unos resultados y hay una forma de trabajar que nos parece atractiva y que esperemos que a vosotros también. Súper interesante. Nosotros, evidentemente, vemos a Pablo, pues, proyectando muy alto. El tiempo lo dirá. Pero, oye, a lo mejor esto os sirve para que en, yo qué sé, tres, cuatro años digáis, ala, pues yo lo escuché hace cuatro años y mira ahora dónde está. Así es. Así es. Y para despedirnos. Gracias por todo el apoyo. Eso siempre. Suscribiros si no lo estáis ya. Dejad la valoración en Spotify y, nada, nos vemos la semana que viene. Eso es. La semana que viene más. Muchísimas gracias, Pablo. Muchas gracias, Pablo. A vosotros, a vosotros, a vosotros, a vosotros. Adiós.